¿Tu madrastra quien se hizo cargo de ti cuando eras menor de edad? No. Porque debería de estar de agradecida. Creo que no. Pues en realidad fue la persona que se encargó de ti cuando tu infancia, la que a lo mejor te sacó adelante y te dio de comer, te apoyó en tus tareas. No, porque ella se hizo cargo y al contrario se le da gracias por tener un apoyo de ella. ¡Ay, Dios! Pues de agradecidos está lleno el reino de los cielos, dicen por ahí, ¿verdad? Hay que agradecer siempre, ¿no, Miguel? Sí, pues eso, eso hacemos. ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Mucho! Y andas medio agresivón. Según tú, que porque los abogados y que quién sabe qué y quién sabe cuánto. Yo creo que te están mal aconsejando, te están mal guiando y estamos aquí para realmente hacerlo correcto. Y sobre todo, ¿sabes qué, Mario? Que no se vaya a meter en líos porque pudiera ser también, vamos a pensar un poquito mal, que alguien está asesorando mañosamente a Miguel y pues lo puede meter hasta en broncas legales, ¿no? Al rato va a decir, no, pues mejor véndela y mira, yo te ayudo. Yo no sé en qué pueda caer. Totalmente, Rocío. Hay veces que hay abogados que tienen intereses mezquinos cuando ven este tipo de vulnerabilidades y abusan de ese conocimiento. ¿Cuáles serían los problemas legales en los que se pudiera meter Miguel si le cambia la chapa? Que es uno de los miedos que escuché. Eso inmediatamente se llamaría despojo. Y eso es un delito y lo único que ocasionaría es que fuera a prisión, ¿no? ¿Quién iría a prisión? Miguel. Aquí, si se intenta cualquiera de los dos, también como para Lucía, como hacía Miguel, cambiar la chapa, pues bueno, estarían cayendo los dos en un delito. Entonces, sí, si esta persona está mal aconsejando para sacar algún interés con la venta o mira, me quedo con la casa, pues estamos cercanos a cometer un delito. Pues mejor evitarlo, ¿no? Pues sí, es que hay un punto que no se está tomando en cuenta y ese es el problema. Ya hemos escuchado de varias voces que ya está saliendo con alguien. A mí lo que me preocupa es quedarme fuera de mi casa, casa que me pertenece. A ver, todo por la casa, todo se escucha. Miguel, Miguel, es que otra vez no sería... Hemos escuchado, dice Rocío. Perdón, por favor. No quiero sonar como que tan fuerte, tan dura, pero pues es algo que a ti no debe de importarte porque es su vida. Me importa por el lado de que va a entrar alguien a la casa. Eso es lo que a mí me está preocupando. A ver, Miguel, yo supongo que si es tanto el temor de Miguel, algo se puede hacer al respecto. O sea, ¿cómo va a meter a alguien a la casa? Claro que no. En este caso Leticia, ¿no? O el mismo Miguel, ¿por qué no? Estás mal. Sí, aquí, en un estricto sentido, los dos son poseedores y los dos pudieran meter a alguien a la casa. Tener derecho, claro. ¿Pero pudieran hacer un acuerdo? Sí, claro. Y ese acuerdo puede ser, a ver, es un acuerdo moral, nos comprometemos, no sé cómo puede decir el oficio, nos comprometemos, yo Leticia y yo Mario nos comprometemos a que no vamos a meter a nadie a la casa. Yo no voy a buscar ningún acuerdo porque mi papá ya me dijo que esa casa es mía. Yo no tengo por qué estar peleando. Pero que no es tuya, entiende. O sea, sí es tuya, pero no es tuya. Tu papá tiene guardado los papeles porque ni yo ni tú tienes esos papás de esa casa. ¿Te parece? La quiero conocer. A ver, adelante. No voy a dejar que esa mujer se salga con la suya, no voy a dejar que se quede con la casa de mi hijo. Esa mujer viene de lo más bajo y supuestamente ha de querer la casa para otros fines, ha de querer meter a un amante y no se lo voy a permitir. Miguel ya habló con su papá, que es el dueño de la casa y nos pidió que sacáramos a esa mujer y la vamos a sacar, le guste o no le guste. Bienvenida, Guadalupe. Buenas tardes, Rocío. O sea que si usted anda metiéndole ruido al hijo para que saque de la casa a Leticia. Oiga, ¿por qué no escriben novelas? Oiga, hacen falta buenos escritores ya, ¿no? No, para nada. Me inventan unas historias de dónde usted sacó que a ver, que Leticia se va a conseguir a alguien y que le va a quitar la casa a Miguel y que quién sabe qué y que tiene un amante y que ya sabe de dónde viene porque ya sabe quién sabe qué. A ver, Toña Guadalupe, yo nada más le voy a decir y le voy a refrescar un poquito la memoria, es mi obligación, ¿ok? Venimos a resolver y a que todos salgan sin golpes y salgan contentos, es nuestra misión. Bueno, tengo que recordarle, señora mía, que cuando usted, no sé qué hizo en su vida hace aproximadamente 10 años, por ahí, 12, puede ser, su hijo tenía 8 años y se quedó a vivir con su papá solito, no sé qué pasó en su vida, ahorita si quiere no los comparte o no nos los comparte. Después, a los 11 años, conoce a Leticia, su ex marido o padre de su hijo. Y desde ese momento Leticia se hace cargo de su hijo, cuando tenía 13 años de edad aproximadamente, una vez que ellos vivieron juntos. Desde los 13 hasta los... ¿Cuántos años le gusta? Lo... Le dio de comer, o sea, hizo el papel que usted no hizo. ¿Eso ya se le olvidó o quiere que sigamos platicando sobre eso? No, yo tengo bien presente todo lo que la señora ha hecho por mi hijo, pero yo no lo abandoné a su suerte, simplemente yo me fui de la casa porque su papá me daba mala vida. Ah, ¿y por qué no se llevó a su hijo con usted? Déjeme ir a un consejito y ahorita regreso, porque si su papá le daba mala vida, pues la mamá yo creo que se va, pero antes que la maleta va el hijo, ¿no? O sea, no dejas al hijo ahí a continuar con Diana. Diana es la hija de Leticia, quien ahora ya es madre, y me pregunto yo, ¿qué opina sobre esta situación? Y sobre todo, seguiremos hablando con Guadalupe. ¿Qué pasa ahora que de pronto le hace mucho ruido Leticia y que le quiere quitar la casa a Miguel y de mostró cómo ve? Las broncas, ¿verdad? Yo regreso hoy, vengo, no se vaya. A llamar. Yo regreso hoy, vengo, no se vaya.